Queremos daros la bienvenida aquí en esta mañana al Parque de San Agustín... ...donde los socialistas nos hemos reunido, los socialistas de Coim... ...contando con la participación y en esta mañana con la presencia... ...de Francisco Conejo como portavoz del Grupo Socialista en la Diputación... ...y también con Toñi García que nos acompaña como diputada provincial en esta mañana... ...y los socialistas esta mañana por lo que venimos a hablar es de nuestros mayores... ...de las distintas políticas que por parte del Partido Socialista... ...se han puesto en marcha en favor de nuestros mayores... ...y cómo no, debemos empezar por el Gobierno de España... ...desde que el Partido Socialista llegó al Gobierno de España... ...una de las prioridades han sido nuestros mayores... ...y ello se demuestra pues la subida de las pensiones... ...ha sido prioridad del Partido Socialista... ...que los jubilados de este país recuperen poder adquisitivo... ...especialmente aquellos pensionistas con menor poder adquisitivo... ...como son las pensiones mínimas y como son también las pensiones de viudedad... ...y aparte de ello la apuesta decidida del Gobierno del Partido Socialista... ...se demuestra también en el tema de dependencia... ...se va a recuperar las cotizaciones de los cuidadores de dependencia... ...que bastante favor le han hecho a los dependientes... ...y bastante favor le han hecho a este país cuidando de nuestros mayores... ...y era de justicia que estas personas que dedican su vida, dedican su tiempo... ...al cuidado de los dependientes que tuvieran la oportuna cotización... ...a la Seguridad Social, nada más que en la provincia de Málaga... ...esto va a suponer pues que más de 10.000 personas coticen a la Seguridad Social... ...para nosotros es fundamental dependencia, es fundamental las pensiones... ...es fundamental también eliminar ese injusto copago farmacéutico... ...que estableció el Partido Popular y que también va a ser una prioridad... ...del Partido Socialista y siguiendo en esa labor del Partido Socialista... ...en Andalucía también la dependencia es una de las prioridades de Susana Díaz... ...y del Gobierno del Partido Socialista. En esa misma sintonía desde COIN, desde nuestro Grupo Municipal Socialista... ...pues en esta mañana también hemos querido tender la mano a nuestros mayores... ...primero pues para decirles que aquí está el Grupo Municipal Socialista... ...que aquí está el candidato del Partido Socialista... ...pues para ofrecerles esa colaboración que actualmente no disponen... ...del equipo de Gobierno Municipal y también para luchar por aquellos servicios... ...que entendemos que son fundamentales para nuestros mayores... ...y que desgraciadamente el Partido Popular tiene bloqueado... ...y fundamentalmente se me viene a la cabeza un tema que nos preocupa... ...bastante a los socialistas de COIN y que es el Centro Comalcalde de Alceime... ...un Centro Comalcalde de Alceime que puso en marcha... ...cuando el Partido Socialista gobernaba en COIN y gobernaba en la Diputación de Málaga... ...y que cuando llegó Bendodo a la Diputación de Málaga y llegó el señor Fernández Tapia... ...al Ayuntamiento de COIN pues se cargaron de un plumazo... ...después de siete años de Gobierno no sólo se encuentra el Centro Comalcalde de Alceime... ...en un esqueleto sino que además pende sobre el Ayuntamiento de COIN... ...un expediente de reintegro para que esta subvención se devuelva a la Diputación... ...por la dejadez del equipo de Gobierno del Partido Popular... ...por tanto nosotros lo que queremos en esta mañana... ...aparte de todo este reconocimiento es fundamentalmente reconocer... ...a nuestros mayores lo que han aportado a nuestra sociedad... ...y fundamentalmente en esta mañana vamos a reconocer a dos personas... ...a Salvador Guzmán, superviviente de la carretera de Almería... ...que vivió las penurias y la miseria de la guerra civil... ...que vivió el éxodo y que afortunadamente a día de hoy podemos contar con él... ...para que se conozca y para que tengamos esa memoria viva... ...del sufrimiento de nuestros mayores... ...y por otra parte vamos también a reconocer a Ana Cortés... ...que es conocida en nuestro municipio... ...pues por participar activamente en todo y cuanto se organiza... ...ella pertenece a la Junta Directiva del Centro de Mayores... ...ella colabora en los teatros que realizan los mayores... ...colabora en las distintas actividades que se realizan... ...como la Fiesta de la Naranja... ...y ella es un referente de la incorporación de las mujeres... ...a activamente a la participación pública... ...por tanto nosotros por una parte reconocer esa labor... ...esa importancia de nuestras mayores en nuestra sociedad... ...y por otra parte pues agradecer también en esta mañana... ...a que desde la Diputación de Málaga... ...desde nuestro grupo municipal... ...nuestro grupo socialista en la Diputación de Málaga... ...pues se venga a presentar esta campaña... ...para que no esté solo, para que no esté sola... ...y se ponga en valor el papel de los mayores... ...en nuestra sociedad. En primer lugar quiero agradecer las palabras del portavoz socialista... ...en el Ayuntamiento de Coim... ...que hoy nos ha abierto las puertas para presentar la campaña... ...que desde el grupo socialista hemos iniciado... ...esta campaña tiene el título... ...para que no esté solo, para que no esté sola... ...con esta campaña los socialistas... ...hemos propuesto un gran paquete de medidas... ...y propuestas que creemos que son necesarias... ...que se pongan a día de hoy en marcha... ...para mejorar la calidad de vida de nuestros mayores... ...como bien ha dicho el portavoz socialista... ...en esta campaña también contemplamos reconocimientos... ...a mayores que han sido ejemplos vitales... ...en nuestra sociedad... ...y es un ejemplo vital que no podemos desaprovechar... ...en este caso el ejemplo de Salvador Guzmán... ...y el ejemplo de Ana Cortés... ...también creemos que reconocer el papel... ...que han jugado nuestros mayores... ...a lo largo de estos años es importante y es de justicia... ...porque nuestros mayores en tiempos de crisis... ...han servido como la vivienda... ...aquellos desahucios que se han sufrido también... ...nuestros mayores han sido ese suicidio... ...que no han cobrado mucho desempleado y desempleada... ...y también ha sido la guardería de nuestros nietos y nietas... ...por ello creemos que es de justicia... ...que la Diputación de Málaga ponga en marcha... ...medidas y propuestas que atiendan a nuestros mayores... ...que atiendan a la necesidad y demanda... ...que a día de hoy nuestros mayores necesitan que se atienda... ...por ello desde el Grupo Socialista hemos puesto en marcha... ...esta campaña porque creemos que es de justicia... ...porque atender y hacer que nuestros mayores participen... ...es de sociedades prudentes... ...así como aprovechar esa experiencia... ...y esa sabiduría que nuestros mayores nos puede aportar... ...es de sociedades inteligentes... ...y de que respetar su edad son de sociedades dignas... ...por ello exigimos desde aquí a la Diputación de Málaga... ...que ponga en marcha de una vez por todas... ...este gran paquete de medidas que proponemos... ...desde el Grupo Socialista y atienda... ...a las demandas y necesidades que hoy a día de hoy... ...nuestros mayores tienen en nuestra provincia... ...voy a dar un dato importante... ...a día de hoy el 30% de nuestros mayores... ...en la provincia de Málaga viven solos... ...y por ello desde el Grupo Socialista hemos puesto... ...medidas para que esta soledad... ...la se pueda hacer paliada... ...y que de una vez por todas la Diputación la ponga en marcha... ...porque desde que el Gobierno, el Partido Popular... ...la Diputación... ...no está al margen de la problemática de nuestros mayores... ...está al margen del envejecimiento... ...que está sufriendo en nuestros municipios... ...y está al margen de toda política social... ...que se pueda llevar a cabo... ...por ello exigimos desde aquí, desde Coim... ...desde este parque, de San Agustín... ...una vez más a la Diputación Provincial... ...que atienda de una vez por todas a nuestros mayores... ...porque una sociedad que cuida de nuestros mayores... ...es más justa y más digna. Como secretario de Relaciones Institucionales... ...del PSOE de Andalucía... ...y como presidente exportador... ...del Grupo Socialista y Diputación Provincial de Málaga... ...me he querido sumar a esta iniciativa... ...tanto de los socialistas malagueños... ...como de los socialistas coinos... ...para reconocer... ...a dos personas mayores de esta localidad... ...que son ejemplos... ...de la entrega... ...y de la dedicación... ...para que esta provincia... ...para que la provincia de Málaga... ...sea una provincia mejor... ...salvador Guzmán y Ana Cortés... ...son ejemplos... ...de... ...trabajar... ...durante toda su vida... ...en primer lugar... ...para garantizar... ...una vida mejor a su familia... ...y en segundo lugar... ...para hacer una sociedad mejor... ...en Coim... ...y en el conjunto de la provincia... ...salvador Guzmán... ...es de los... ...pocos... ...niños... ...que... ...viven al día de hoy... ...y que fueron supervivientes... ...de la carretera de Almería... ...digo niño... ...porque con seis años... ...sufrió el drama... ...de vivir... ...algo que no queremos recordar... ...en nuestro país nunca más... ...que fue... ...esa barbaria... ...de la carretera de Almería... ...pues Salvador Guzmán... ...es al día de hoy... ...uno de los supervivientes... ...y que... ...permanentemente... ...está dando su testimonio en vida... ...para que las nuevas generaciones... ...para que las generaciones venideras... ...conozca... ...lo que se vivió en este país... ...y que no se vuelva a repetir... ...y Ana Cortés... ...es ejemplo... ...de... ...nuestras pensionistas jubiladas... ...que se comprometen activamente... ...en los centros de día de mayores... ...en la Junta Directiva... ...para organizar numerosos eventos... ...a sus compañeros y compañeras... ...y en conjunto a la... ...a la sociedad del pueblo... ...pues tanto Ana como Salvador... ...son ejemplos... ...de esos... ...cientos y cientos de mayores de Coim... ...y los miles y miles de mayores de esta provincia... ...que día a día... ...siguen trabajando... ...para demostrar que son activos... ...y que siguen contribuyendo... ...al bienestar colectivo de la sociedad". ...música... ...